Hola amigos, soy DevNull y he vuelto aquí otra vez con Minecraft y otro tutorial. En este caso vamos a hacer una granja de árboles automática, aunque tiene un 5% de manual, pero básicamente es automática. Así que vamos a enseñaros cómo funciona. Espero que os valga para mucho. Vamos allá. En este caso, aunque veáis una estructura gigantesca, no es más que un... que es decorado. Ya sabéis que me gusta hacer los edificios que queden bien, es un poco corteza. Y ahora enseguida os enseñamos el mecanismo. El mecanismo consta, la fábrica entera, de dos secciones. Un mecanismo que es la granja, el mecanismo madre de la granja, y después está lo que es el liberador de línea o el amontonador de tronco. Ya veis la cantidad de tronco que tenemos aquí. Aquí tenemos madera para hacer lo que queramos. Y os enseño cómo funciona. Cogemos un brote de roble. Tiene que ser de roble. Es una fábrica o granja de árboles de roble. Y os enseño cómo funciona. Venimos hasta aquí y colocamos el brote de roble aquí. Y el dispensador lanzará polvo de hueso haciendo que el árbol crezca. Y una vez crezca, el tronco será procesado. Bien. Iremos haciéndolo. Y veréis también funcionar el amontonador. Como veis faltan dos huecos. Y veréis lo que ocurre una vez que llegue al tope. En este caso ponemos el segundo y el tercero. Y ahora enseguida veréis cómo se libera la línea. En este caso ese ha sido de cuatro. Pero normalmente los rocones salen de cinco alturas, o sea cinco bloques de madera. Y como veis libera la línea amontonando hasta el máximo, que es el número 13 de bloques. En el 13 los pistones dejan de empujar y aquí, si otros queréis, podéis hacer otra línea de empujadores aquí o aquí. Y ir pues haciendo ya una montaña de madera que no se acabe nunca. Bien. ¿Cómo funciona esto? Pues enseguida os lo explico. Muy bien. Aquí estamos. Este es el mecanismo en desnudo, básicamente. Y os enseño cómo funciona. Este es el amontonador. Como veis ocupa muy, muy poco. Es muy fácil de hacer también. Y lo haremos al final. Pero lo que nos interesa es la granja de árboles, el mecanismo principal. Que como veis es compacto. Ocupa muy, muy poco. Y este mecanismo es el que os voy a enseñar a hacer. Y vamos a ver cómo funciona para que lo veáis. En este caso ha sido rápido. Vamos a poner uno más y empezamos enseguida con el tutorial. Como veis funciona exactamente igual. El dispensador lanza polvo de hueso al dorote de roble. Y cuando hace efecto, el árbol crece lo que nosotros queremos de altura. En este caso son cinco. Y los pistones lo empujan y lo alinean hacia el lateral. Esto en madera, en cuanto llegue al amontonador, empujará la línea liberando lo que es la carga. Y estos pistones podrán volver a seguir empujando lo que es la madera. Bien. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Vamos a quitarnos esto. Y os lo enseño. Lo tenemos en este cofre. Necesitamos un bloque a elección. Reston. Un bloque de reston. Pistón pegajoso. Un pistón normal. Losa de madera o cualquier material que queráis. Un dispensador. Un comparador de reston. Una antorcha de reston. Y un repetidor de reston. La tolva y el cofre lo utilizaremos al final como método de comodidad. Y estos son los materiales que necesitaremos más después para que funcione lo que es la fábrica. Polvo de hueso y brotes de roble. Bien. Ya estamos aquí. También necesitamos aparte de los materiales un espacio habilitado para ello. En este caso necesitamos un espacio de 4 por 5 y 5 de alto más 1 de profundidad. Y vamos a fabricarlo. Y lo mismo para el empujador. La misma medida de 5 de altura y 1 de profundidad pero de medidas de ocupar son 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Y vamos dejando un espacio libre en medio para no mezclar circuitos. Bien. ¿Cómo empezamos? Muy fácil. Tenemos que tener un bloque de tierra donde será nuestro brote. Y ponemos un dispensador mirando hacia el terreno vacío. Una vez ponemos esto ponemos un pistón pegajoso mirando de espaldas al dispensador. Ponemos un bloque de reston. Justamente aquí ponemos reston. Un bloque. Torcha de reston. Un bloque encima. Reston encima. Y ponemos bloque, bloque, bloque. Y bloque tal que así. Añadimos otro más aquí. Otro más encima. Y ponemos ahora sí un... Uy, me he dejado... Ah, no. Está aquí el repetidor. Disculpad. Uy, no se pone. Vale. Ponemos el repetidor mirando hacia el bloque que está mirando hacia el dispensador. Y otro repetidor mirando hacia el... De espaldas al polvo de reston. Y este lo colocamos a dos ticks. Uno y dos. Y ya tendríamos lo que es el circuito de detección. Básicamente haremos que este bloque simularemos que es un brote de árbol. Lo colocamos y como veis reacciona. Lo quitamos y se contrae. Ya está. Ahora vamos a poner los pistones. Necesitamos cinco pistones. Los ponemos mirando hacia nosotros. Y los amontonamos en cinco. Ya que deseamos esa altura del árbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y colocamos otros justamente al lado del pistón. En este caso este será el... La fila de pistones que empujarán liberando... Lo empujarán hacia el amontonador. ¿Vale? En este caso ya estaría. Y ya tenemos que poner nuestro tope para que el árbol no crezca más de lo que deseamos. Ponemos un bloque encima del pistón. Otro. Otro. Y en la parte de abajo del tercero ponemos una losa. Quitamos los bloques. Y ahí tenemos nuestro tope. Bien. Ahora lo que necesitamos es colocarnos en la parte de atrás del circuito. Y empezar a hacer el cableado, entre comillas. Quitamos este bloque. Este, 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 este y este. Y empezamos. Ponemos un repetidor mirando hacia el pistón. Ahora cogemos el comparador. Y lo ponemos mirando hacia el repetidor. Activamos la palanquita de resta, de señal. Y hacemos... Y lo rodeamos así. Ahora sacamos el restón por aquí. Ponemos un repetidor mirando hacia el dispensador. Y ya tendríamos el mecanismo del dispensador. Vamos a decirlo, el reloj. Y ahora vamos a comprobar que funciona. Ponemos un pistón, por ejemplo. Ponemos, mejor dicho, un bloque de hierro simblando el árbol. Y como veis, ya funciona. Ahora hay que hacer que los pistones se accionen. Volvemos a la parte de atrás y colocamos... Colocamos un bloque aquí. Perdón. Un bloque, otro bloque. Quitamos el bloque del medio. Ponemos un pistón pegajoso mirando hacia arriba. Un bloque encima de él. Seguimos. Ponemos un bloque aquí, otro aquí. Un bloque más. ¡Uy! Se me ha ido la mano. Disculpad. Vamos a poner el pistón que nos hemos cargado. Bueno, me lo he cargado yo. Vosotros no habéis hecho nada. Bien. Perdón. Así. Seguimos. Ponemos pistón pegajoso. Ponemos bloque encima. Ponemos un bloque al lado de él. Y dos. Encima y debajo. Ponemos un... Repetidor mirando hacia esos bloques. Y ponemos... Reston aquí. Y aquí. Bien. Ya tenemos estos pistones activados. Ahora tenemos que hacer es activar los otros dos. Ahora, para eso vamos a poner un bloque aquí. Otro. Un bloque... Ay, perdón. Un bloque aquí, aquí, aquí. Quitamos este. Sumamos otro aquí. Ponemos bloques aquí. 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 Y aquí. Y ahora colocamos reston aquí. Aquí. Un repetidor mirando hacia el reston. Y otro igual abajo. Ya tenemos el circuito completado. Ahora vamos a comprobarlo. Vamos a por nuestro... Material. Y vamos a comprobarlo. Cogemos el brote. Cogemos el polvo de hueso. Llenamos... Llenamos el dispensador con polvo de hueso. Y ahora colocamos nuestro brote. Miramos si funciona. Como veis, ha accionado. Empieza a lanzar el polvo de hueso en cuanto crezca el árbol. Y lo empuja. El circuito funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer el empujador. Para ello necesitamos casi los mismos materiales. O incluso menos. Ponemos... Dejando esta línea que es donde recibiremos los troncos. Ponemos un pistón mirando hacia nosotros. Así, 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 así y así. Recordad que dejando un espacio. Tenéis que contar desde este bloque hasta aquel 13 bloques. Es el límite del pistón. Una vez que llegue a 13, el pistón no podrá empujar más. Y se quedará aquí atascado el tronco. Para eso hacemos ese mecanismo. Para que lo veáis es 1, 2, 3, 4... Dejamos uno en medio libre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, en el bloque número 13 ponemos... Hacemos un agujero hacia abajo. Y colocamos una antorcha de restón. Cogemos nuestro restón de nuevo. Cogemos restón, lo colocamos aquí y ponemos un repetidor mirando hacia... De espaldas al polvo de restón y empezamos a colocar bloques. Que serán los que activen los pistones. Ponemos aquí. Y seguimos poniendo pistones. Ponemos más, una altura de 5 en una fila de 8. Llegamos 3. 4, 4, 4. Llegamos este. Y ya tenemos los pistones preparados. Vamos a seguir poniendo los bloques. Dejamos uno libre y ponemos más bloques aquí. Y en el último bloque también. Ahora vamos a hacer las conexiones. Cogemos restón y lo colocamos aquí. Y empezamos a activar los pistones. En todos estos bloques. Ahora... Disculpad. Ponemos bloque aquí. Hacemos una escalerita, básicamente, para que suba el restón. Lo podéis hacer también con glowstone. Y os ahorraréis a hacer escaleras raras. Ya que permite subir la señal. Aunque estén pegados y no corta la línea. Bien. Ponemos más aquí. Aquí. Y aquí. Y seguimos poniendo restón. Uy. No llega. Vale. Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Y probamos nuestros pistones. Cogemos un bloque. Lo colocamos en el último. Y como veis lo empuja. Vamos a comprobar que todos funcionan. Uy. Algo sucede. Vamos a acercar un poco más la línea. Creo que me la he puesto demasiado lejos. Vamos allá. Lo colocamos en este caso aquí. Lo subimos por aquí. Y vamos a poner restón. Vamos a volver a comprobar. Lo ponemos. Y se me ganan. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a comprobar el circuito. Ponemos. Recordad que en el efecto de Minecraft. Los polvos de hueso. Junto a los brotes. Puedes gastar muy pocos. O puedes gastar muchos. Para ello. Pues necesitamos una gran gran cantidad. Lo que es polvo de hueso. Y se me ha olvidado indicaros. Otra. Cogemos una tolva. Si lo preferís. Y un cofre. Y para hacerlo más cómodo. Lo enganchamos al dispensador. Enganchamos la tolva a la tolva a la tolva a la tolva. Vamos a hacerlo aquí. Y ponemos nuestro cofre aquí. Aquí. Y este será nuestro cofre. Donde colocaremos todo nuestro polvo de hueso. Y será el que alimente el dispensador. Vamos a poner unos pocos. Y el suelo irá llenando el sistema. Vamos a seguir poniendo brotes aquí. Para que comprobemos que funciona. Aquí podéis conseguir una madera. Bastante cantidad de madera. Ya que las hojas pertenecen. Con el tiempo se irán yendo. Pero si queréis podéis romperlas. Y conseguir más brotes. Más brotes de roble. Y así tener. Teniendo más todavía. Más madera. Y ya el resto sería. Pues coger una hacha. Y empezar a coger la madera. Sin tener que estar talando hojas. Ni nada. Tenéis vuestra madera ahí esperando. Y nada. A fabricar lo que queráis. Vuestras casas rústicas. O lo que necesitéis. También podéis conseguir manzanas. Como estáis viendo. Y para que no estemos aquí. Toda. Todo el tutorial. Vamos a hacer un poco de trampa. Ya que. Lo que interesa es ver que el. Trippute funciona. Ponemos unos pocos aquí. Otro más. Vamos a ponerlo hasta arriba. Vale. Y ahora vamos a poner el último. Brote. Para ver que funciona. Nos venimos aquí. Esperamos. Otra manzana. Y como vemos. Ha funcionado perfectamente. Ha empujado. Todos los bloques. Dejando. La línea libre. Para que el pistón. De la fábrica. O de la granja. Siga pudiendo almacenar. Nuestra madera. Bueno. Este ha sido el tutorial. Y espero que os haya gustado. Dale a like. Si os ha gustado. Básicamente. Si os ha gustado. Y os ha parecido práctico. Dale a like. Y si queréis dejar cualquier comentario. Solo tenéis que dejarlo en la descripción. Perdón. En los comentarios. Estoy hecho un poco. Hoy un lío. Y suscribiros al canal. Porque traeré muchas más cosas. No solo de Minecraft. También traeré de juegos. Traeré noticias. Revers. O gameplays. De juegos. Que me vayan pareciendo. Interesante. Compartirlos con vosotros. Así que. Hasta aquí. El tutorial de hoy. Y espero. Veros pronto. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.